Del 1 al 12 de julio se realizará el primer campus de fútbol Zona de la Bahía en el campo de fútbol de Puente Mayorga Manuel Mateos. Ha sido organizado por el Reglativo Puente Mayorga bajo la dirección de Rafael Escobar y en colaboración con el Ayuntamiento de San Roque a través de la Delegación de Deportes. Este martes el campus ha sido presentado ante el Teniente de Alcalde de Deportes Mónica Córdoba junto al director del Servicio de Deportes Juan Carlos Crespo. En el acto ha estado presente Rafael Escobar, director deportivo y entrenador, quien ha explicado cuál es el objetivo principal de la actividad y qué se va a realizar en el campus. Lo que vamos a hacer es tocar todas las cualidades técnicas que requiere este deporte llamado fútbol. Por ejemplo, van a practicar cada día una cualidad técnica, por ejemplo, el pase, el control orientado, el tiro a gol, la visión de juego, etc. Y bueno, esperemos que tanto niños como niñas, entre las edades comprendidas, entre los 4 y 15 años, todos los de la zona puedan disfrutar de este primer campo que vamos a realizar aquí en Puente Mayorga. Que puedan disfrutar, que puedan, como ha dicho también la compañera, tener esos valores que al final todo deporte incluye en sí mismo, que es relacionarse con otros niños, disfrutar de ese deporte, a fin de cuentas desarrollar un deporte, en este caso es algo específico como es el fútbol y que puedan disfrutar durante estas dos semanas de su deporte favorito. Por su parte, el presidente del club organizativo, Antonio Medilla, se mostró muy emocionado por esta actividad, ya que cualquier cosa que favorezca a sus niños de recreativo lo vive con alegría. Bueno, yo como presidente del recreativo Puente Mayorga, estoy muy orgulloso de que sea ya este campo aquí para los niños, por lo menos ya se conozca el Puente Mayorga y darle a mis niños la ilusión, que lo vivo con mucha ilusión esto, para que mis niños estén aquí acogidos, que estén aquí de por la mañana hasta la tarde, aquí estamos para ofrecerles el primer campo que hay, y estoy ilusionado perdido, porque yo me ilusiono mucho con mi puente, es que los quiero mucho en mi puente, y para los niños más. El director del Servicio de Deportes, Juan Carlos Crespo, señaló que era una gran suerte contar con Rafael Escobar para realizar este campus por todo su gran bagaje vivido en este deporte. También comentó que se mimará a los niños y niñas, ya que se instalarán carpas con avituallamiento y habrá una fiesta final. Desde la parcela técnica, como bien he dicho, estamos colaborando en todo lo que nos pidan, dentro de las posibilidades que tenemos, y deseo que todos los padres que estén viéndonos ahora mismo promocionando este campus, pues se animen, se animen tanto niños y niñas, y traigan a sus niños que no se van a arrepentir para nada, porque aparte de que van a enseñarles mucha técnica orientada al fútbol, también van a tener unas comodidades como carpas con avituallamiento, fruta, agua, es decir, que van a estar muy bien atendidos, y después con su fiesta final, para que se lleven su buen recuerdo de este campus. Por último, la teniente de alcalde de Deportes, Mónica Córdoba, dijo que el objetivo del campus es perfeccionar el juego de fútbol, pero que también se quiere que los niños se diviertan y que los padres y madres puedan conciliar. Y decir e invitar a la ciudadanía que se acerque y que disfruten de este primer campus de zona Bahía, que le va a interesar mucho, y desde aquí darle las gracias, por supuesto, a su presidente Medina y al vicepresidente Sebastián, que nos acompaña, a Rafa Escobar, por pensar y ayudarnos para realizar al recreativo puente este primer campus, y a mi delegación de deporte, por supuesto, porque siempre vamos de la mano para este tipo de actividades. Como he dicho, no solo van a practicar deporte, que es lo más importante, sino que sabéis que cualquier deporte transmite unos valores importantes para los niños y niñas, y aparte sus padres y madres van a poder conciliar. La inscripción está ya abierta y se puede realizar hasta el 17 de junio. Para apuntarse hay que llamar a los teléfonos 670-738-020 y 676-759096. La inscripción son 120 euros y 100 en caso de hermanos. El precio incluye equipación, desayuno diario con fruta y bebidas isotónicas, diploma personal, regalo y gran fiesta final.